Gran revuelo se ha desatado últimamente en las redes sociales, ya que un grupo de internautas se empezó a decir que la ahora acompañante de Cristian Nodal es la misma mujer con la que Eric Rubin estuvo festejando y teniendo fiesta en grande hace poco. Esto parece ser que ahora los convierte en compañeros del mismo romance. Después de haber terminado su relación y compromiso con la cantante Belinda, a Cristian Nodal lo hemos visto muy de cerquita con la influencer y modelo de origen colombiano llamada Mariana Ríos. La primera vez que el cantante y Mariana se dejaron ver públicamente fue en Los Ángeles en un restaurante en Beverly Hills. A paso apresurado, ambos se metieron a una camioneta y Cristian se negó a contestar si acaso la bella joven era su nueva novia. Rápidamente este video se hizo tendencia en todas las redes sociales, por lo tanto a Cristian Nodal no le quedó de otra, más que salir a dar una explicación. Nodal le dijo al programa Despierta América que él y Mariana solo son amigos, que definitivamente no tiene un romance con ella. Sin embargo, a los pocos días ambos fueron vistos saliendo de noche y ahora sí las dudas de que ellos sí tienen una relación aumentaron al por mayor. Mientras todo parece indicar que Cristian Nodal ya superó completamente a Belinda, otro escándalo está iniciando. Muchas personas, incluidos cibernautas específicamente de Cancún, han empezado a mencionar que la actual acompañante de Cristian Nodal es nada más y nada menos que la misma modelo con la que hace algunos meses. Se pudo ver de fiesta junto a Eric Rubin. Como lo podemos recordar, algunos meses atrás Eric Rubin salió de fiesta y fue captado con una mujer, muy quitado de la pena. Muchas personas ahí presentes aseguraron que el extimbriche le estaba poniendo el cuerno a su esposa Andrea Legarreta con esta guapa mujer. Ante esa ola de rumores, el cantante salió a mencionar que simplemente se estaba divirtiendo con muchas personas ahí presentes, que esta chica era la pareja de uno de sus amigos. Además explicó que si él se encontraba solo en Cancún, era porque fue a un viaje de negocios, por lo tanto no pudo llevar a toda su familia. Más allá de la versión que nos dio el cantante Eric Rubin, ahora nuevamente el perfil de Mariana Ríos ha salido a flote. Muchos aseguran que ella es esa mujer con la que Eric Rubin se divirtió bastante en aquella fiesta. Ahora actualmente sale con Cristian Nodal. Esto ha generado muchísimo revuelo en diferentes redes sociales. Si bien las personas juran e hiperjuran que se trata de la misma chica, lo cierto es que hasta el día de hoy la propia Mariana Ríos no ha dicho nada al respecto. Y es que cuando presuntamente ella salió con Eric Rubin, ni siquiera se mencionó su nombre. Obviamente no querían hacer las cosas más grandes, porque Eric está casado con Andrea Legarreta. Por supuesto Mariana Ríos tampoco ha salido a decir que si tiene una relación con Cristian Nodal o no la tiene. Esto a pesar de que los hemos visto juntos en varias ocasiones. El cantante de música regional mexicana solo ha mencionado que son amigos, que juntos pasan momentos muy divertidos. Tal vez ellos simplemente están saliendo para conocerse y ver más adelante. Si hay química entre ellos para ser pareja. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.